Una consultita, ¿usted tiene pensado viajar ahora muy cerca, estar al día en su pasaporte, está todo correcto? Yo tengo al día el pasaporte, no tengo pensado viajar por toda la situación que está ocurriendo, pero obviamente siempre hay que estar al día con esos documentos por cualquier emergencia, pero sí sé que la situación está media compleja ahora aquí. Se han presentado algunas situaciones en torno a la entrega de pasaportes, algunas denuncias, y en fin, por este tema, justamente se han generado algunas aglomeraciones afuera del lugar zonal donde justamente entregan este documento. Y creo que tenemos una nota, Marcelo, justamente que refleja todo lo que está pasando, que encima de estas filas, Marcelo, están complicando muchísimo el tema, obviamente por la pandemia. Efectivamente, y queremos compartir esta información con ustedes, porque a pesar de que estamos en medio de una pandemia, como dice Wendy, durante los últimos meses, pues la demanda de emisión de pasaportes ha sido altísima en el país, sobre todo en ciudades como Guayaquil. Pero se estaba presentando, Wendy, imagínate, un problema, y es que tramitadores y personas ajenas al registro civil estaban vendiendo turnos de manera ilegal y mediante la página web conseguir uno, o sea, un turno, era casi imposible, imagínate. Sí, así fue, las denuncias las hemos visto nosotros en todos los medios de comunicación, y ante esto la entidad decidió desde ayer justamente atender a los usuarios por orden de llegada desde las 8 de la mañana. Lastimosamente, como comentábamos, Marcelo, esto ha generado largas filas en los exteriores del gobierno zonal, lugar donde se emiten los pasaportes. Así que vamos a ver más y luego comentamos también acerca de las recomendaciones que usted puede recibir para que no tenga que levantarse tan temprano, porque esto es hasta las 5 de la tarde, así que con calma se puede obtener el documento. Vamos a ver la nota. Así lucían los exteriores del gobierno zonal en Guayaquil este martes. Fue el primer día en el que el registro civil realizó la atención para la emisión de pasaportes sin turnos virtuales, sino por orden de llegada. Decenas de ciudadanos arribaron desde las 5 de la madrugada. Una fila de más de 200 personas y las aglomeraciones fueron inevitables, a pesar de que había personal de la entidad y de la Policía Nacional tratando de controlar la situación. El coordinador zonal del registro civil nos explica por qué se tomó este nuevo modelo de atención. Debido a las altas quejas de los ecuatorianos que decían que no encontraban su turno para pasaporte, porque estas terceras personas colapsaban el turnero, hemos decidido tomar una decisión firme, valiente, de poder atender de forma directa a los ecuatorianos sin la necesidad que tengan que aperturar un tema cibernáutico. El ciudadano viene, se acerca, se lo deriva al banco, de ahí se lo enrola, producción, se le entrega su pasaporte. Y es que en los últimos meses varios ciudadanos denunciaron que habían tramitadores que ofrecían los turnos en 30 dólares. Esta medida rige a nivel nacional en todas las dependencias donde se emite este documento. Con este nuevo método en Guayaquil, se espera atender un aproximado de 400 usuarios por día. Tiene que traer la cédula de identidad, el costo es de 90 dólares para la ciudadanía general, 45 dólares para los ciudadanos de tercera edad y 0 dólares para los ciudadanos con porcentaje de discapacidad del 30% o mayor. Nuestra competencia y responsabilidad es dentro de la Agencia del Registro Civil. Afuera es con la Policía Nacional, ya estamos articulando, estamos ayudando, estamos poniendo coordinadores móviles, no solo fijos, para que se respete el distanciamiento, la obligatoriedad de la mascarilla y todas las medidas de bioseguridad para llevar esta jornada efectiva. Es importante resaltar que actualmente la entidad está emitiendo el pasaporte electrónico, que tiene vigencia de 10 años. Un documento confiable, un documento seguro, donde guarda información biométrica y demográfica, en el cual cumple con todos los estándares de la OASI y de la Organización Internacional de Aviación Civil, lo que nos da también el implemento moderno, da la agilidad de poder atender de una mejor manera y con la tecnología del caso. Recuerde que ahora la atención para la emisión de pasaportes será por orden de llegada a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entidad hace un llamado a la ciudadanía para que no acudan con muchas horas de antelación y así evitar que se formen las largas filas y aglomeraciones en los exteriores. Mencionar también que este es un plan piloto y dentro de unas semanas, el registro civil evaluará su funcionamiento para ver si se adopta definitivamente o se regresa al sistema anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!